Hola, muy buenas, ¿qué tal? Yo soy Boris Solén y hoy os vamos a traer un trabajo que nos preguntáis mucho en nuestro canal de YouTube. Es el por qué nos queda cuando ponemos un color rojo, no nos queda el color rojo intenso y nos queda el color tirando un poco a naranja. Bueno, esto suele ocurrir cuando no aclaramos el fondo de base o cuando intentamos poner un color más claro y va aclarando el rojo a la misma vez que va generando pigmentos subyacentes. Os voy a poner un ejemplo, si nosotros tenemos un color natural a la altura 5, un castaño claro, si queremos llevar el rojo a una altura 7, cuando va aclarando eso va generando unos pigmentos naranjas. Si le ponemos el rojo encima, siempre se nos va a quedar un rojo anaranjado. Pues bien, lo que tenemos que hacer es añadirle a nuestra mezcla de rojo unos pigmentos azules. Estos pigmentos azules se encuentran en los colores cenizas de última generación, que lo hacen con pigmentos azules. Pero no hace falta poner mucha cantidad, solo con unos gramos. Bien, ahora nosotros vamos a poner un color y lo vamos a poner un rojo intenso. Lo primero que vamos a hacer es aclarar las raíces. Vamos a aclarar las raíces y después con las raíces aclaradas le vamos a poner nuestro rojo intenso al que le vamos a poner 5 gramos de azul. Sería 80 gramos de rojo intenso y 5 gramos de azul. Pues bueno, pues vamos allá. Una vez aplicado el color en la raíz, ahora le vamos a poner unas cuantas mechitas en la zona frontal. La intención es aclarar esa zona para que el rojo se nos quede mucho más intenso en esa localización. ¿Veis la diferencia que hay con el color que había antes y con el que hay ahora? Vamos a lavar el cabello y una vez lavado le vamos a aplicar el elumen. Le dejamos 40 minutos de tiempo de exposición, lavamos y una vez lavado, pues a cortarle el cabello. ¡Gracias! 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 Pues bien, ya tenéis aquí el rojo. ¿Veis qué intenso queda? ¡Qué rojo queda! No tira nada a naranja y la zona frontal veis que ha quedado mucho más clarita, ¿no? Así rompemos y no queda el color, y no queda el color muy plano. ¿Veis qué chulo ha quedado? Pues bueno, espero que os haya gustado y hasta el próximo día.